... Entendeme que viene mi Tai. Son 7 cajas que tienes que cuidar con tu vida. ¿Entendiste? Cuando las cajas vuelvan a tragar... quedan la otra mitad. Eres posible, mi caja fuera, pero... ¿Es cuállate? ¿Qué río? Yo no le vi cuállate. Te envié la mercadería con otro blanco. ¿Entre? ¿Pero viva tu pajá, güey? 1.600 millones, madre, mo... Petirí Cajacuera, a ver. Ahí anda mercadería, ¡muy, men! Sí, o pesado que usted para hacer ropa, no mande. Procedí, no, ma. Oye, voy a topar la de Cajacuera, ¿dónde, adiós? Pá, eh. ¡Me ponle otra de acá, tú! Y vos a ver lo que lleva tu hermano. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Vitor! Oye, Cajacuera, pensé con ti. ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Vamos! Gracias.